¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Hola a mis amigos, estoy aquí en un nuevo vídeo, esta vez os traigo un gameplay, un gameplay de Uncharted, Uncharted 4, capítulo número 10, 10, en el anterior capítulo nos quedamos que, que teníamos que mirar las 12 torres, creo que había 20 y pico torres, no sé cuántas torres había, que podía estar el tesoro y al final, al final descartamos, descartamos todas menos 2 por, por una moneda que tenía, que tenía la forma de las, bueno, el signo de las 2 torres estas, en una fue Sam, y en la otra tengo que ir yo con Sully, a ver qué encuentro, así que estamos aquí, vámonos, estamos aquí en la ciudad, supongo que debe ser esa torre de ahí, tiene que ser, por cojones, así que vámonos, vámonos, que esto es un pueblo, atención, ¿eh? Hostia, qué bueno, o sea, que bueno, tío, que para pasar tengas que, ¿y Sully no viene? Sully, Sully va, 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 Sully, ¿sully qué? Sully se coge un atajo, ¿dónde está Sully? Él desapareció, bueno, va, no sé qué pasa con Sully, pero de golpe ya no lo veo, bueno, vamos por aquí, Atención las vacas, ¿eh? Atención las vacas Pero qué haces, pobre mujer, has tirado el limón al suelo Bueno, ¿qué? ¿Qué querías? ¿Puedo subirme aquí? Bueno, no puedo saltar, ¿eh? No me dejan saltar Todo bien, todo bien Eso es Portugal, ¿no? Esto, si hablan portugués, tío O Brasil o algo, ¿no? Vale, por ahí, ya veo que es por ahí, ¿eh? ¿Qué quieres? Verás el mono Ah, ¿no? Pensaba que te iba a dar un bocado Un puto mono, digo, ¿sabes? Es un lémur Vale Eh, ya lo tengo de colega Qué rabia, ni rabia ¿Qué quieres? ¿Un perro? Está muy bien hecho, ¿eh? La peña aquí hablando Está muy bien hecho Huele bien esto, ¿no? ¡Pollito! Ponme un trocito de pollo, por favor, ¿eh? Digo, vaya peinado lleva ese No, no es un peinado, es un sombrerito Oye, oye, tranquilo ¿Aquí puedo entrar o no? No podía ser tan fácil, o sea Eso Discretamente no lo sé yo, no lo veo tan claro ¿Por aquí no puedo subir? Vale, por aquí no Claro, discretamente, ¿qué es? Discretamente, porque a ver No puedo escalar Aquí está Zully Segue por aquí Uy, unas marcas en el suelo Aquí llego yo tranquilamente ¿Ves? O sí Zully me sigue Atención que Zully me sigue Vale Y ahora Madre mía Madre mía, ya estoy dentro Zully es una máquina también, ¿eh? Míralo, ¿eh? Atención A ver A ver Por aquí, a ver ¿Qué es esto? Vale, este es el signo que hemos visto en la moneda Tal como decía el mapa ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta A ver Primero voy a mirar aquí Ya que estamos Que ha crecido hierba y todo Vale, no hay nada aquí dentro ¿Ves? Había algo aquí ¿Ves? ¿Ves? Tesoro De verdad No sé bien para qué sirven estas cosas Que voy consiguiendo Pero no sé para qué sirven Pero bueno Yo voy sacando cosas A ver aquí Me cojo tesoros para generar Compensación de opciones Para desbloquear bonificaciones Sí, pero No sé Bonificaciones de qué estilo Bueno, ya lo investigaré Vamos por aquí No creo que esté abierta Eso está claro que no ¡Ah, sí! ¡Coño! Madre mía Madre mía Sí Sí que lo es Vale Tengo que subir seguro Vale ¿Qué pone aquí? La moneda Míralo Vaya ¿Qué te apuestas? La pones Madre mía Madre mía Verás Si es que verás Ahora ya empezamos Ya empezamos con los acertijos Este es el sitio Segunda Llama a Sam En ello Scorpio Alcuario Leo y Tauro ¿Dónde vos? Eh, Sam Scorpio Alcuario Leo y Tauro La cobertura en esta ciudad Deja mucho que desear A ver ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? A ver ¿Qué? ¿Y para qué sirve Todo esto? ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Cómo era? Así Vale, vale, vale Vale Vuelvo ahora Vale ¿Y esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Vale ¿Qué? ¿Qué? Vale Por aquí, ¿no? Atención Que me mato Atención ¿Qué coño acabo de hacer? Acabo de hacer el parguelita Porque pensaba que podía cogerme ahí Pero va a ser que no Pero no entiendo para qué Tengo que subir aquí arriba Vale Pues vamos a subir Que seguro que tiene que haber algo por aquí Vale Es que no me deja enganchar nada Y ahí no voy a saltar Es que No me puedo coger ahí, tío De verdad No entiendo nada Eso tiene que estar para saltar No me jodas que tengo que saltar ahí Bueno, probamos ¿O qué? Probamos Que somos huevones No Que me Uy, que me equivoco Casi llevando como un parguelas Vale, vale, vale Vale, vale Efectivamente Efectivamente Vale 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 Perfecto Tengo que llevar hasta aquí Y aquí Vale Vale Tengo que saltar al otro ¿Verdad? Tiene pinta Vamos a saltar Vale ¿Y esto ¿De qué sirve hacer esto? No entiendo nada Pero bueno No entiendo ¿Qué hay que hacer? O sea Chavalada ¿Qué cojones hay que hacer aquí? ¿Qué? O sea O sea O sea Estoy flipando Porque no sé Lo que tengo que hacer En principio No sé Vamos a hacer aquí Una prueba Vamos a hacer aquí No, no No, salta Vale, vale Salta, salta Vale, vale Perfecto Vale, vale Era eso, era eso Era ir subiendo así De manera Madre mía Que se cae todo Vale Madre mía Verás tú Ahora tengo que subir Por algún lado Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Vale Voy a subir por aquí Vale Madre mía Madre mía Que me mato Madre mía Que me mato Madre mía Que me mato Fijo Vale Leo ¿Qué? Vale Vale Eso ha sonado muy fuerte Vale, Leo Esa no ha funcionado Nate No era Leo ¿Cuál era la primera? Vamos a mirar En el Scorpio era la primera ¿Y dónde está el primero? ¿Dónde está el Scorpio? ¿Dónde está Scorpio? ¿Dónde cojones está Scorpio? Más para arriba Tiene que ser por cojones Pues nada, para arriba Joder Pero no puedo ir para allá No Ahí hay una, eh Pues no Vale, pues Por aquí Vamos por aquí Scorpio y ese Vale, vale, vale 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 Vale, pero salta Vale, uf Que me mato Madre mía Vale, vale Este sí Scorpio Scorpio era el primero Yo, yo soy Scorpio Vale, vale Scorpio el primero Vale, ese sí Perfecto Segundo Vale Paso a la siguiente Eh, acuario Leo y tu árbol Vale, acuario Acuario Vale ¿Por qué tengo que subir aquí? Por aquí Con dos cojones Vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, tengo que subir, ¿no? Tengo que subir Vale Joder, tío ¿Qué tengo que hacer? Por favor Por favor Vale, por aquí Vale, por aquí Vale, ahora sí Vale ¡Ahora! Madre mía Madre mía Madre mía Vale, tengo que ir a acuario, eh Acuario hemos dicho, eh Seguro que se ha olvidado de cargar Acuario Scorpio Acuario Vale ¿Dónde está acuario? Aquí no lo voy a mover Porque este es Este es Y ahora por qué tengo que subir, tío Vale, por aquí Es que ahora no sé por dónde saltar Bueno, voy a darle a ver qué pasa Si le doy, ¿qué pasa? A lo mejor hace falta equivocarse para... No creo, eh Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vale, a ver, sí Sí, sí Vale El problema es ¿Cómo subo ahora arriba, tío? ¿Cómo cojones subo ahora? No puedo enganchar el gancho en ningún lado Si subo en este lado Es que tengo que llegar ahí arriba de alguna manera O sea O sea, no jodas No jodas que tengo que engancharme ahí ahora Que me voy a matar Es que lo estoy viendo que me voy a... No, 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 no Ahí me mato, ahí me mato Por favor, me mato Ahí me mato, por favor Vale Me voy a enganchar ahí ¿Con dos cojones? Vale, vale, sí Vale Y ahora por aquí no puedo llegar ahí de ninguna de las maneras Ahora llego aquí Y para llegar arriba ¿Cómo cojones lo hago, tío? Hostia, qué difícil, tío De verdad Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos A ver si Vale No me dejará engancharme de alguna manera No, tío Tío, no No, tío No me deja saltar, tío Solo me deja para atrás Joder, tío ¿Cómo lo voy a hacer esto? No entiendo A ver, a ver Tengo que llegar arriba ¿Cómo llego arriba, tío? Me cago en todo Y el gancho no lo puedo enganchar en ningún lado, tío Tendría que poder subir ahí ¿Pero cómo subo ahí? Si no llego, tío Si voy ahí Esto es para bajar Tengo que conseguir subir ahí arriba de alguna manera Si salto Consejo Toca la campana de acuario Sí, sí, no Muy listo tú Muy listo ¿Pero cómo subo acuario? Me cago en todo lo que se menea Cago en todo el tío, ¿sabes? Toca la campana de acuario Me dice, ¿sabes? Con dos cojones, me lo dice ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones estoy abajo? Vale, vale Menos mal Vaya parquelas Vaya parquelitas Vale, vale, vale Vale, vamos Madre mía Madre mía, qué parquelita Vale, vale, vale Yo pensaba que estaba arriba Pero ¿cómo voy a subir arriba después? Vaya parquelas Dos menos, quedan dos, chico Yo te convenció No sé por qué estaba tan convencido Que estaba arriba, tío La virgen Vale, ahora me toca Hemos dicho Que no lo he mirado Leo Leo y tal ¿Y dónde está el Leo? Vamos a fijarnos antes Porque me cago en todo lo que se menea ¿Dónde está Leo? Ahí está Tauro Que es el de arriba Leo está ahí En el otro lado Vale, vale Tengo que ir al otro lado ¿Cómo llego al otro lado? Pues por aquí Saltando con dos cojones Hostia puta, tío ¿Cómo que se ha matado, tío? ¿Cómo que se ha matado ahí, tío? Por favor Cógete de ahí, tío Uf, pero ¿qué haces con el hibri? Pero salta ahí Salta ahí Venga, ahora cojones Madre mía Vale Vale, estaba aquí Leo Perfecto Tuve una novia Leo Madre mía Vamos Vale Y ahora voy para arriba Leo está abierto ¿Por qué habla así como un retrasado? Vale Tengo que ir a Scorpio Vamos, Scorpio Dale para arriba Déjala en el librito ya Vale, vale, vale Vale, vale Monete Vamos, monete Vamos, monete Vale 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 Y ahora tengo que ir a Tauro Vamos Qué buena Qué buena Es que ya Me lo sé de memoria ya Vamos Vale, vamos Que no Que te ha dicho que no Vale, vamos Ya está La última Perfecto Vale 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 Vale, tengo que subir arriba Vale Vale Justo se rompe Para que yo vaya Perfecto Perfecto Bueno, no se ha roto Sino que ha bajado ¿No? Se supone Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y Vale Perfecto Vale 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 Vamos Como un mono Uf Uf, que me mato Vale Tengo que ir para allá Vale Pues nada Pues nada Por aquí Epa Vale Ahora se mueve Las agujas del reloj Vale 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 Pero sube Madre mía Ya verás tú Ya verás tú Pero por qué no subes Esto no me ayuda mucho Dice Pero me entretenía bastante A ver Tengo que subir aquí arriba De alguna manera O sea ¿Cómo subo ahí arriba? Pues yo creo que la única manera ¿Qué? ¿Si hago esto o qué? Pues bueno Por fuera ¿Sabes? Vale Que tengo que dejar El reloj Para poder No jodas Si, si Efectivamente Tengo que dejar Las dos paletas Como si fuera Ostia, 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 ostia Como si fuera ni cuarto Porque si no me voy a matar Por ahí seguramente me mate ¿Y por qué no? Vale Ahora Vale O sea que tengo que dejar La hora Vale Yo creo que así Irá perfecto Yo creo que sí, eh No, 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 no Pero salta, salta Vale, 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 vale Adiós Me lo has cagado Vale, para arriba no puedo Para abajo Vale, por aquí por las Justo Madre mía Vale Tengo que ir por ahí Vamos Vale Perfecto Ay, que me mato No, si nos vamos a cargar A la iglesia entera Vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Uf Que se mata, macho Bueno, ya estamos aquí Vale, ¿y ahora cómo subes? O sea, no estás aquí O sea, ¿qué coño hablas? Hijo de la puta Pues sí Yo aquí por las paredes Y hay una puerta Vale Vale, Sully Lo he conseguido Esto Va A sonar Fuerte Madre mía Se me ha quedado el sordo Sully, cuidado Lo siento Se ha roto el tirador Vale Vale, me tendré que balancear O sea Lo estoy viendo Lo estoy viendo O sea que Salto Vale Vale Y uno Y ahora ¡Adiós! ¡Adiós! Madre mía, tío Pero esto es una... Vale Madre mía ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Madre mía, me tengo que ir! ¡Madre mía, madre mía! Madre mía Salta, salta, salta ¡Adiós! ¡Adiós! Pero estoy humedado, tío Vale, pero salta para allá No, no, para allá Arriba, venga Arriba, 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 arriba Igualmente Mira lo que iba a pasar Para la cuerda Uno Madre mía, tío La que has liado, tío Tanta tontería Para abrir la puerta Y al final Mira cómo la has abierto De un campanazo Madre mía ¡Eh, Zully! ¡Mierda! Al menos he conseguido Abrir la puerta, ¿eh? ¡Esa sería una manera! ¿Estás bien? No lo sé Puede Vale, ¿qué? O sea, hay nadie Nadie de fuera Se ha enterado de... Venga, para adentro ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo Ojalá sean montones de oro y joyas Sam, por fin ¿Estás bien? Acabo de salir de mi torre No hay nada Bueno, nosotros hemos encontrado El sitio correcto Ven cuando puedas ¿En serio? Voy para allá Ya viene Bien Si tenía manos libres ¿Para qué me lo dice? Vamos Cerrada Tengo dinamita, ¿eh? Si quieres Madre mía Se enciende el fuego y todo Vale, otro acertijo No, por favor Ya empezamos ¿O así? Pues... Juntos, ¿no? Vale, vale A ver Muy difícil no era por eso, ¿eh? El de abajo ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué? Vale, esto Esto va así Vale, míralo Vale, mira Tenía razón Valdrich Vale, mira ¿Qué hacen aquí? Vale Yo creo que... A ver ¿Eh? ¿Bonnie era pelirroja? Sí Mmm Ah Nada Ah, eso es El apodo de contenter A Billy el manco Se haría fabricar una Hmm No Mira estas estrellas Son como las de los sellos De Avery y Tew De la otra sala Tienes razón Vale, vale, vale Entonces aquí tengo que Localizar esto Aquí hay otro patrón estrellado De esos Sí, pero este es diferente Del primer Vale, y aquí Ah, sí Bien visto ¿Tiene patrón? ¿Ves? No soy solo una cara bonita Vaya Menudo bigote Casi tan impresionante Como el tuyo Este no tiene Ningún cuadrado Ahí Por ningún lado Que yo vea Nada No Ah, sí, coño Que no lo veía Estoy cegato Estoy medio cegato Pero es que no lo veía Vale, vale ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew Las estrellas se alineaban ¿Recuerdas? Vale, pues Vale Vale, vale, vale Vale Déjame mirar otra vez Vale Si pongo Este Es que el otro No me lo dejas mirar Vale Tiene dos Arriba O sea que Este tiene que ser dos abajo Esto iría así Vale Esto iría aquí No Esto iría al revés Joder Así Esto iría así Este iría así No Así Efectivamente Y este Pues iría Pues para el otro lado Así Efectivamente O sea que El de la izquierda Mirándose Y el otro Mirando para acá Vale Vale, perfecto Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Vámonos El de la izquierda Mirándose Vale Este ya está bien Ya está bien Ya están bien Estos de aquí Y el que está mal Es este Perfecto Madre mía Madre mía Madre mía El del hermano Hostia Venga Foto con el smartphone Vale Aquí hay más Estrellados Aquí míralo Vale Un segundito Que voy a poner A cargar los auriculares Vale Esto es lo que pasa Cuando me pones Unos cascos Sin Con batería Que no te das cuenta Y se te gastan Vale Aquí Perfecto Vale Ya tengo uno Vamos a ver aquí ¿Por qué me vibro al mando? Vale Es que me estaban llamando ¿Eh? ¿Sigues en la torre? Sí Acabo de bajar ¿Qué es eso Que acabas de pasarme? Te lo contaré luego De momento Dime quiénes son Bueno Los delfines Son Richard El tridente Es Joseph Farrell Y las dos manos Con la perra Son William Mace Quédate donde tengas Cobertura Puede que tengamos Que volver a llamarte Espera ¿Tienes el tesoro? No Aún no Pero tengo un enigma Que resolver Ya te contaré Verás tú El hermano El hermano Que me traiciona Aquí está el patrón No Aquí Vale Y ahora tengo que levantar esto ¿No? De alguna manera Vamos Y este cuadro ¿Qué le ha pasado? Madre mía Vale Y aquí ¿Dónde está el cuadrado? Mira la cara de Farrell Parece que prefiriera Estar en cualquier otro sitio ¿El cuadrado? ¿Dónde cojones está? Estoy medio cegato Últimamente No veo ¿Tú te crees que no puede ser Que puede ser que no vea el cuadrado? El patrón ese No lo veo Ningún lado Ahora Ahora me diréis vosotros Es que yo lo estoy viendo Pero es que yo no lo estoy viendo Una virgen Vamos a probar Es que no sé si es que tengo demasiado ¿En serio? Míralo tío ¡Joder! Ahora sí se ve Coño No lo veía Su puta madre No lo veía Vale Vale ¿Ahora qué? ¿Qué se supone? Vale ¿No hay más cuadros? O hay otro ahí Ahí hay otro coño O tendría que haber algo Vale No tendría que haber nada aquí No hay nada más No me hace ver nada más Vale Simplemente resuelve el eligma Vale A ver A ver entonces Coño No gires hojas aquí A ver Si este A ver Si este lo pongo Vale Este lo giro Así ¿Vale? Este lo giro Así Coinciden estos Vale Y este Tengo que girarlo del todo ¿O qué pasa? A ver No sé si coincide Puede ser que coincida Si no Vale Si O sea que tengo que poner Es que no sepa donde está mirando el delfín ese Vale Para abajo Vale Bueno Vamos La verdad La verdad La verdad es que no sé bien Ahora Ahora miraremos allí Los dibujos Porque vaya mierda de dibujos que has hecho Me cago en todo lo que se menea Vale Vale Los delfines se miran Vale Vamos a mirar Los delfines El blanco mira para allá Y el tridente para allá Vale El tridente O sea Este para acá El tridente para allá Y la bola abajo Perfecto Vale Otros más La virgen Vale Vale Esto está quemado Y no lo voy a ver Vale Aquí no vamos a ver el patrón Es que estoy viendo Que no lo vamos a ver Y ya me acostaba antes Menos ahora No vamos a ver el patrón A ver aquí Complicado Sin ver el patrón Complicado Míralo Está aquí arriba Vale Y aquí sí que estará Estará en algún lado Ahora ¿Dónde? Izquierda a derecha Edward England Tariq Bin Malik Es la primera vez que veo el sello del mono Edward England Tariq Bin Malik Yacid Alvaz Es la primera vez que veo el sello del mono Vale Vale Aquí qué ¿Dónde está el cuadrado aquí? Madre mía Los patrones Míralo 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 Vale Esto lo hemos encontrado A ver el patrón por aquí Donde lo encontramos Edward England Un tipo robusto Tenemos que verlo Tenemos que verlo Es una tontería Pero es que no lo veo Es la hostia Está súper bien camuflado ¿Dónde cojones está el patrón? Es que normalmente están por aquí Nada Aquí probando como un subnormal Está aquí el coño Qué mongolos Que de verdad Que parece una tontería Pero que no lo veo Tío Vale Vale Ya os digo Que vosotros diréis Hostia Es que yo lo veo Míralo 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 Pero no lo veo No sé si es que tengo El brillo muy bajo Yo qué sé Qué cojones Que no lo veo Vale Vamos a ver El acertijo Lo vamos a ver Desde aquí Ya que estamos Vale Vale Tengo los nombres De dos de ellos Debería ser capaz De averiguar esto Vale ¿Y qué? ¿Malik? Ya no sabemos cuál es cuál Pero si lo hemos dicho ¿No? Hostia A ver Vamos a Contraquiedad A ver A ver Si yo Pongo Aquí tiene que haber Uno de esos Uno de los de arriba Vale Ya lo he visto Si aquí este Lo giras Lo giramos Vale Así Y luego cojo este Lo pongo aquí Y lo giro Efectivamente Encaja Vale Y aquí Cojo este Y hago así Efectivamente Encaja Y este ¡Madre mía! ¡Qué maquinón! Vale Ya lo tengo Vale Entonces Tiene que ir La balanza Y el tigre O sea La balanza para arriba Y el tigre hacia la izquierda Vale Eso para empezar Vale La balanza para arriba Y el tigre hacia la izquierda ¿No? Hemos dicho Vale ¿Y ahora qué? Ahora si giro este Vale Pues nada Si giro este Vale Nada Vale No va a haber Muchas posibles No va a haber Vale Perfecto ¡Ya estamos! Perfecto 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 ¿Qué tenemos aquí? Ah No lo tengo claro ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío Eh ¿Tú has dicho que es experto en piratas? Solo lo digo Vale El primero Vale ¿Quieres hacer otra foto? El segundo ¿Para qué le haces fotos? Unos bolitos Bueno A ver ¿Qué piensas? Sabes Eso parece Espera Uy ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta Los reclutas de Avery No tendrían smartphones Obviamente Obviamente Así que esta habría sido La única forma De llegar a la siguiente pista ¿Son pistas? Sí Déjame ver ¡Vualá! ¡Oh, oh, oh! Vale Esto podrían ser Vientos alisios Sí Y esto parece Latitudes Sí Y supongo que nos toca Hacer las maletas otra vez Chaval Venga Vámonos de viaje otra vez ¿Qué? Proteus cuo licencia No, no No puede ser ¿El qué? Madre de Dios Es tan obvio Nate ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas A la mente maravillosa ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba Que era el móvil De Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Raid Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan En una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido Por un poco de ron, ¿eh? No, no Me he gastado una pasta Encontraros Ya, pues espero Que no gastaras mucho En la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí Ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final Lo que importa Es quién es el primero En llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate Ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia Digamos que prefiere Eliminar riesgos innecesarios Vaya Rey Falder recibiendo órdenes de otros ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Madre La verdad es que No soy de los que se rinden Cuando van ganando Vale Prodeus Bull licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles Me robaste mi cruz Escucha, Nate Si eres la mitad de listo De lo que crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo Pero Espero una llamada ¿Así que? Nate, solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto Tú sabes que vuestros teléfonos Llevan GPS ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega Aquí viene la acción Me cago en la puta Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones Eso Sam Por Dios Y la libertad Nathan Entiendes lo que significa Sam Escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Busca un sitio donde esconder Sam Sam Madre mía Madre mía Joder Oye Te compraré otro Vale, vámonos Vale, aquí viene la acción Ya verás tú Vamos a pillar cacho Pero le he pasado la foto De Le he pasado la foto Del mapa igualmente Vale, por aquí podré salir Así directamente Vamos los cojones Vale Vale, ya la están ahí Aportando los 7000 Tío Vale Creo que esa es la torre de Sam Desde luego es la torre de Sam Vamos Por aquí Eh, perdón Vale, vale Necesitamos el coche Vamos por el coche Aparta coño Hostia No nos quedemos A descubrirlo Vamos Perdona tú Vamos allá abajo Perdona tú O sea que la pistola ahí Me quedo solo Vale Vale Vale, menos he cargado Tomás por culo Como vea Como ha desaparecido la gente Ahí en un momento A ver 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 Adiós ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿No flota el coche? No veas 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 Madre mía Pero 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 No dejadme Dejadme ¿Vale? Vale A los tíos ¿Sí? ¡Se mueren tío! ¿Qué pasa tío? Madre mía Madre mía Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Madre mía Madre mía Vámonos Vámonos No, 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 no No, no, no No Qué difícil Tío Qué difícil Madre mía Tío Este capítulo va a durar También un pilón Lo estoy viendo Lo estoy viendo Que este capítulo va a durar Vale Vamos a coger aquí Vale, vale, vale Vamos a ir con calma Porque no me tiran ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cúrate Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad ¿Vale? Buen trabajo, chico Vale Vale, claro Vale, claro Vale, claro Vale, claro Vale, vale Vale, perfecto Pero qué pasa con la torreta esa No podemos cargárnosla No podemos, ¿no? Es imposible, tío Lo he probado Pero es imposible Vale Vale, vale, vale Vale Joder, que me revienta a ti un momento Madre mía Tranquilidad Vale, vale, vale Vamos a tirar la granada ahí Ahí está el coche Vamos al coche Dice Claro que está el coche Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Que me revientan Que me revientan Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vale Estos mierdas aquí Vale 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 Vamos, vamos Pero mira, me cago Todo tu raza Vale, vamos, vamos, vamos 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 Sube, sube, sube Sube, sube Vale A ver, acelera Vale Madre mía, madre mía Pero que locura Vale, vale, vale Y si tiro por aquí, ¿qué? Vamos, atajo Madre mía La gente Madre mía Toma por culo Madre mía Madre mía Me voy No, no, no Vale Le he hecho todo el lío Le he hecho todo el lío Vámonos Vaya lío le he hecho Vale No, no, no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no, no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale Pero no veas, tío No veas Qué chungo No veas conducir así No veas Que me quedo encallado Me quedo encallado Tira por aquí Vale, abajo Abajo Madre mía Esto parece la escena De Fasas de Furios Que no que una Una película de Que sale en Brasil, creo Madre mía Bajando ahí Vale, vale Pero tira, tira Coño Vale, vale, vale Vale, vale Estos tipos No se rinden Joder, macho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cambio manual Vale Me deja pasar por aquí Por la derecha Por la puta Pero por aquí Por aquí Madre mía ¿Qué se supone que hago ahora? Eh, por esas escaleras ¿Por esas escaleras? ¿Dónde están las escaleras? Por la puta Verás tú, tío Qué escaleras, tío Me cago en la puta Qué escaleras ¿Eso es una escalera? Madre mía Madre mía Eso es una escalera Madre mía Que no me dejan Que no me dejan Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vamos Madre mía Pero qué locura Tío, qué ganas tiene Raid De sacarnos del mapa ¿Qué es? Chungo, eh Vale, vale, vale Vale, vale Creo que nos desvistamos Eh, Nate Me acaba de controlar esto Nunca Nunca jamás volveremos A esta ciudad Apúntala en la lista Vale, vale, vale Atención Pero, tío Tienes un 4x4 Da la vuelta Vale Vamos No sí, verás Vamos por aquí, coño Vámonos Muy bien A ver cómo pasa Ese camión por ahí Oye, venga Joder, macho Madre mía Madre mía Qué loco, tío Madre mía Madre mía Qué bueno, tío Esta parte, tío Esta parte del coche Es un buenísimo Vale Vale, ya no lo controlo Esto ya es cinemática Vas moto, chaval Pobre pillo Vamos Vamos, hermano Voy a buscarte Que me aspen Si lo sé Tú sigue ese convoy Vamos Tío ¿Crees que habrán mandado matones suficientes? Seguimos vivos Así que Vale, vale, vale Puede que no Vale, vale Vale Vale, ¿dónde está? Vamos, hermano No por los pollos Ey, hay que darse prisa Vamos Voy a hacer lo que puedo, tío Venga, sube Ahí está ¿Ves algo dejado de llegar a Sam? Aún no Pero nos quedamos sin munición, chaval Vale Pero sí, lo he disparado Ey, mar Ey Vamos, 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 vamos Vamos Adiós Adiós No subo, tío Sube, 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 sube Sube, sube, sube ¡Vaya voy! Sube, sube Madre mía No sé, ya verás Vamos, hermano Madre mía, pero qué Pero Venga, va, va Madre mía Venga, va, 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 va ¿A apuntar? ¿Qué pasa? Se ha cogido la cuerda haciendo Vale, vale Venga, sigue subiendo Vale Joder, joder Vale Perfecto Vamos arriba Vale, a tomar por culo estos Con la leche ya Muchos también Vale, cabrones de mierda Vale No puedo entrar aquí dentro No puedo entrar ¡Vamos! Vamos Vamos Vamos, este lo chupo No, 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 no Vale, vale, vale Me está matando, eh Perfecto Vale Vale, curate, tío Curate Vale Que me revienta este Vale, vale, perfecto Y ahora como me... Vale Vale Ahí hay uno al lado Puta No No Vamos, vamos 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 A tomar por culo Vamos, vamos Madre mía, ahora sí Madre mía, qué buena Qué buena Ahí está Vale, vale, vale Es que, es que, hijos de puta Os voy a reventar, hijos de puta No puedo disparar, hijos de puta Vale, vale 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 A tomar por culo Vale Y vamos Vamos Vale Vale Vale, 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 vale Pero, pero, qué cajos de puta Vale Vale, vamos, vamos, vamos Que llego Vale Vale, uno menos Vale Vale Joder Vale Vale Vale, me están disparando desde aquí Dejo puta Esa puta Vamos, vamos, vamos Vamos Es que me voy al coche Vamos Joder puta Vámonos Vamos Ya estoy en casa Cabrones Vale, 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 vale Vamos Vamos Pero, ¿qué es esto? ¿Qué pedido esto? ¿Cómo se me va al coche? Madre mía Vale, 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 vale Madre mía Me estoy cargando todo Vale, vale Estos hijos de puta Se van a enterar Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, hermano Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde hay más peña? De puta Vamos Ay, que le chupo Vale, Sam Súbete Vamos, Sam Súbete Vamos, Sam Madre mía Madre mía El puto Mierda Coche Ese tío Gigante No sé Es que tenía que pillar cacho Gasolina Atención Gasolina Vamos Vamos, vamos Vamos Tengo que salir de aquí ¿Pero qué hago? Si es que yo no puedo hacer nada Vale 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 ¿Pero qué hago? Vale ¿Y ahora qué? Vamos Vale, vale Perfecto Vamos Sal de ahí Vamos Pero levántate Madre mía Madre mía Con el amor Tío Vale Con esto No sé qué voy a hacerle Pero Dale las ruedas Hostia 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 No jodas Que he muerto O sea ¿Qué tengo que hacer? Sí, sí, sí Tengo que hacer algo Vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Carga, carga Virgen Madre mía Puta mierda Sí ¿Estás bien? Sí Vámonos Bu Bueno, yo creo que Yo creo que acabará aquí este capítulo, eh No sé cuánto llevamos Una hora, sí Una hora y cuánto Una hora, una hora o así Llevamos Bien bueno, eh Una hora y algo, eh Sí Todo está despejado Sí Muy bien Prodeus quod licencia Parece un código sencillo Por Dios y la libertad Es su maldito lema Y esas referencias al paraíso Estaba claro Veo que os ha ido bien Mucho mejor que bien Encontramos Libertalia Liber, liber, ¿qué? Libertalia Parece que Ivery fundó la legendaria colonia pirata Era más bien una utopía pirata Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia El sitio era un refugio seguro Para cientos o incluso miles de piratas Y lo compartían todo Propiedad Recursos Y lo guardaban todo junto En un edificio común Vale Así que ¿Dónde está Ese santuario pirata comunista? Justo aquí En esa isla Al noroeste de Kings Bay Si Rave tiene una copia de este Para cuando se dé cuenta Ya estaremos camino de Libertalia Te lo aseguro Ese tesoro es tan real La mujer ¡Ah! Lo sabía Madre mía La has engañado Elena, esto No es lo que parece No me digas Porque lo que parece Es que estáis buscando El tesoro escondido De Henry Ivery Y por los soldados De Shoreline Que hay por toda la ciudad Apostaría A que no sois los únicos Vale Bueno Tal vez Si sea lo que parece Pero Pero Puedo explicarlo Te va a sonar a locura Prueba Para empezar Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola ¿Qué? Lo siento Yo Yo creía Que había muerto En una cárcel Panameña Pero es evidente Que no fue así Ha estado Encerrado 15 años Por mi culpa Y el tipo Que lo sacó Quiere un montón De pasta Y el único modo De saldar la deuda Es el tesoro De Avery Pero La buena noticia Es que lo hemos encontrado Está en una isla Cerca de la costa Vale Cállate ¿Hubo Siquiera Un trabajo En Malasia? Pues Genial Espera Elena Espera Espera No te entiendo Oye Quería contártelo ¿Sabes? Déjalo No, sí quería Pero ¿Cómo hacerlo? No sé Contándomelo Tenía que protegerte Vaya parida Nate No tuviste huevos De enfrentarte a mí Otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Durante semanas Si te hubieran matado yo Ni siquiera me habría enterado ¿Y ahora me sales Con un hermano? ¿Quién eres? Vamos Ya la has cagado Ya te has quedado Sin mujer ¿Qué estás haciendo? Ve con ella No hemos acabado aquí Pues quizá deberíamos ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente De salvar a Sam ¿Como cuál? Como a darle otra identidad Lo... Lo escondería Si andemos en alguna parte Tengo contactos Ha estado 15 años encerrado No se va a esconder Vale Bueno Tú ve con tu mujer Sam y yo iremos a Libertalia ¿Sin mí? Venga Harás que os maten a los dos ¿Ah, sí? Chico Llevo haciendo esto Más de media vida Yo creo que podría ocuparme Oye ¿Quieres ser de ayuda, Sullivan? Verás que te quedas sin amigo Madre mía Se ha quedado sin mujer Ya está Sin amigo Haz las maletas Bueno chavales Ya hemos acabado el capítulo de hoy La verdad es que ha sido un capítulo bastante largo Pero bastante interesante Atención que vamos en barca Atención Atención que este se pone Se pone interesante como el capítulo del principio Atención como el capítulo del principio Madre mía Madre mía Esto es que se acerca ya al final del juego No creo que tarde mucho Aunque creo entender que hay 22 capítulos Y vamos por el 12 O sea que aún quedan muchos Madre mía Vamos a por la isla ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino Nunca dedicamos ni un momento A dar un paso atrás y apreciar Lo lejos que hemos llegado Venga Birritas Bueno chavales Lo vamos a dejar aquí por hoy Ahora sí que sí Que ya llevamos mucho rato Y nada La dedicatoria de hoy ¿A quién se lo dedico? Se lo dedico hoy a Se lo dedico a Saúl González Marrero Te dedico a la partidilla Una partida bastante larga Lo siento si se alargan mucho los capítulos Pero es que Es la única manera de acabar el juego En poco tiempo Y no acabarlo en 4 años Porque veo que es bastante largo Ya voy intentando Voy a la idea No me pongo aquí a buscar tesoro Ni me pongo a buscar nada Voy a la idea con la historia Para que no se os haga pesado Pero a veces A veces se hace un poquito pesado Porque bueno Lo que hay No puedo hacer nada más Todo lo que son Todo lo que son Crucigramas así raros Y cosas así extraños Pues tardo lo que tengo que tardar No puedo tardar menos Y así que nada gente Sobre todo eso Si os ha gustado Dadle a like Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Vengo con Abisal Estamos armados Hasta los dientes Suscríbete para más vídeos como este ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Suscríbete para más vídeos!